La Iglesia de Jesucristo de los Santos de Fondo Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, gracias por motivarse. Es la segunda vez que veo una ola y todavía me... Me cuesta verbalizar aquel día tanto, porque me movilizo tanto, y siempre digo que cuando algo me mueve, me emociona, me quedo sin perro. Y a pesar de haber hablado bastante a veces, me vuelve a pasar. Me parece que este acercamiento a nuestro país, porque yo no creo que sea una etapa de la vida en nuestro país, creo que seguimos siendo eso, y en este espacio, en esta belleza de obra están tanto el dolor, el horror, la rabia, como la ternura, la alegría y la esperanza, que creo que los constituyen como nación y como pueblo. Pero de alguna manera también creo que nos evoca a una herida que aún no sale, y que en la medida que no nos acerquemos y la reparemos, la vamos a seguir repitiendo. Creo que el Perú todavía está en un espacio de dolor al que casi se ha acostumbrado y el cual ya nos es invisible. Entonces lo repetimos y lo habitamos y estamos en él. Y esta obra me hace pensar en eso, no me distancia, no me pone al frente de una época, me hace pararme en el medio de lo que nos constituye como nación. Y en ese sentido quiero agradecerte enormemente a todos ustedes por permitirnos vivir esta experiencia que nos permite una vez más acercarnos y por lo tanto reconciliarnos con quienes somos y por hacerlo con tanta belleza, con tanta poesía, por acercarnos a este dolor nuestro con tanta grandeza. En unos momentos van a venir estos maravillosos compañeros y la idea de este espacio es que compartamos, que ustedes nos cuenten sus experiencias, sus emociones, desde su razón, desde su recuerdo, qué cosa les trae este montaje. Es más, si alguien quiere empezar, pues genial. A compartir un poco lo que esta obra moviliza en ustedes. Ahorita están cambiando los chicos y van a venir a contarnos, entonces seguimos su experiencia. Un aplauso. Bueno, Pedro es el escritor de esta obra, sé que esta obra ha tenido varias versiones, ha tenido un proceso a Chela, la directora. ¿Y por qué te puedes empezar? ¿Cuántas has dejado un poco el inicio de este origen, de este proyecto? Sí. La obra empieza a gestarse con conversaciones, con amigos, con otro dramaturgo muy amigo mío, Juan Osorio, en el que queríamos de alguna manera hacer obras con cierto contenido crítico. No solo desde la dramaturgia, sino también desde las artes plásticas, porque al igual que yo, él es pintor. Luego la obra se empieza a desarrollar en el marco del taller del profesor Alonso Alegría. Es una obra de aprendizaje, yo no soy dramaturgo. Y constantemente repito esto por respeto al oficio. Escribir una, un par de horas, no te hace un dramaturgo, creo. Y después... Después la obra pasa a... Mi amor plató con mi vida. La obra pasa luego a participar en un evento muy importante que es Sala de Parto. Es un concurso festival organizado por la plaza, en el que hace lo posible por hacer brotar, incentivar nueva dramaturgia peruana. Y es ahí cuando sale elegido dentro de los diez premiados y Chela, generosamente sapeada de la obra, la toma, la quiere representar y entra a una segunda etapa de reescritura con ella, gracias a consejos de maravillosas personas, como por ejemplo Miguel Rubio. Y empieza a crecer, gracias al aporte de mi colega escritora Chela. Y empieza a complejizarse. Y ustedes pueden ver la diferencia entre las dos obras. Pueden conseguir el texto de Sala de Parto y ver cómo la obra empieza, gracias a la colaboración de personas, de estudios, de exámenes, de colaboración de los actores. Empieza a cobrar una mayor dimensión, una mayor complejidad. Y empieza a crecer a mis ojos. Entonces, con Chela hubo una reescritura. Y hubo una tercera reescritura a la hora del ensayo. Por los aportes, gracias a los aportes, gran aporte, ¿cómo se llama?, de Carlos Galeano, porque tiene un ojo así quirúrgico para las cosas que sobran. Y así como los aportes de Alain, que le dio un sabor andino, nos ayudó en la adicción, porque yo soy limeño, y eso no se puede falsear, es muy difícil, es muy difícil siendo un limeño, encontrar la inflexión, la adicción andina sin que parezca una burda caricatura. Y ahí Alain fue, nos reunimos con él varias veces, y entonces esta obra se empezó a complejizar. Y entonces terminó siendo una obra de todos, de todos los que estamos aquí y otros que no están aquí sentados. una obra de mucha gente. Y se convirtió en una fiesta. Y eso fue maravilloso. En una fiesta de la memoria, en una fiesta de la... en una fiesta de crecimiento. Y ha sido un proceso... Yo sé que es políticamente correcto decir, ¡ay, sí, es un proceso hermoso! ¡Ay, mis colegas, amigos! Pero ¿saben qué? El Fiché se cumple a cabalidad. ¡Sí, fue un proceso hermoso! ¿Qué quieren que les diga? ¡Sí, sí, fue! Y fue muy bonito, muy hermoso. Gracias también a la ayuda de nuestro querido investigador asociado, que nos ayudó a que la obra tuviera un fundamento también. Y así fue. Ese ha sido el periplo resumido de la obra. Y nada, eso ha sido, ¿no? ¿No? ¿Me has olvidado? Pero sí. ¿Y cómo la obra llega a ti? ¿O tú llegas a la obra? Venía buscando una obra peruana hace un tiempo. Y no lograba conectarme con ninguna emocionalmente, por alguna razón. No porque no haya grandes trabajos, sino porque, bueno, esas cosas pasan. Por otro lado, como programadora de la sala, también buscaba tocar el tema. Sentía que en los últimos años no hablábamos lo suficiente de esos años de conflicto interno y sintomático, ¿no? Era, salvo montajes de Yuyash Khan y de otros grupos, y me disculpo si no los tengo presentes, pero no lo suficiente. Debo confesar que cuando leí la obra, ninguna de estas dos razones fueron las que me golpearon inicialmente. Emocionalmente fueron otras. La obra, su poesía y su crudeza, esa extraña mezcla, su historia, la posibilidad de hablar del Perú. Yo viví de chiquita en Ayacucho. Algo debe haber ahí que necesitaba contar. Ayer hicimos una función en la mañana y estuve sentada en las butacas. Normalmente vemos desde la cabina y tomamos notas, qué sé yo, pero hacía unos días que no bajaba. Y volví a ver la obra abajo entre el público y recordé las primeras emociones. Y tiene que ver con el personaje que hace Nidia. Ese personaje femenino, es el único personaje femenino de la obra. Y a pesar de que sucede en un lugar muy distante aparentemente de nosotros, estamos aquí en Lima, cuántas veces nos hemos preguntado con Pepo qué derecho tenemos nosotros a hablar sobre una realidad que... Esto es un par de gringos, ¿no? Claro. Que aparentemente es tan alejada. Y hemos tenido mucho cuidado y por eso hemos tratado de tener la mayor información posible. Todo es poco, ¿no? Pero ayer recordé la emoción que me produjo esa niña. Y me he podido conectar con ese personaje más que con muchos personajes de mil obras de fuera que he hecho, curiosamente. Yo, el personaje de Nidia y yo, venimos de distintos lugares socioeconómicos, etcétera, etcétera. Pero sentía que entendía profundamente a ese ser y la conexión que tiene ella con su abuela. Sentí que era un universo que podía transitar. Y por otro lado, me conmovía la posibilidad de hablar en un espacio como este, en una sala de morgue donde aparentemente la muerte está ahí presente, que de ahí resucitar estos cuerpos y la belleza andina. Me emocionaba mucho acercarme a ese universo. Y hablar de la compasión en medio de la situación más profundamente terrible, ¿no? Era una oportunidad para pedir disculpas personales por haber sido tan descuidada. Descuidada, descuidada es una palabra muy pobre, ¿no? Por la indiferencia que tuve en esos años. Me preguntaba por qué no fui capaz de ver más allá de lo que pasaba, porque se ha vivido un holocausto y ha sido muy cerca. Entonces, es una indiferencia que raya mucho con el desprecio, ¿no? Y Pepo me permitió trabajar con él algunas cosas que seguramente yo también quería decir. Es por ahí. Bueno, pero yo creo que es interesante porque creo que finalmente los seres humanos somos una memoria tanto más grande que la de los años biológicos que tenemos de vida. y nos constituye una cultura, un historia, un ancestro. O sea, de hecho, a ti te transita no solo la historia en tu aguenta, te transita en Perú también. Una historia que de pronto ahora se refleja y aparece ante tus ojos, pero que... Y está apareciendo en el escenario ante nosotros de una manera bellísima, pero que nos constituye. En algún lugar de nosotros es sano. Por eso es que el día de hoy es ahora, está aquí, ¿no? Y solo para terminar, Mónica, sí fui consciente de que era una obra que tocaba un momento muy delicado y que tocarla aquí, en esta sala, era políticamente muy interesante. O sea, no hemos sido ingenuos, sabíamos que podíamos abrir algunos... Yo podría hablar con desadeniencias, digamos. Muy osado. Pero por eso también interesante. Sí, claro que sí. Y, Miriam, tú, hablando de transitar experiencias, porque todas las emociones están tan profundas, tan límites, tan grandes. ¿Cómo ha sido para ti el proceso de construir este bello? Bueno, yo siento que María Josefa está dentro de un sueño y está en muchas partes, está salpicando muchas imágenes y cambios. Yo nunca he tenido algo tan... Tanta intuición, no sé, ha sido muy fluido, la verdad. Abríamos el texto y no parábamos hasta que terminara, hasta que terminaba la hora. O sea, nos olvidábamos de tomar agua, de hacer descanso, de ir al baño, de crear una pausa. O sea, era como, encadenaba, todo era una secuencia muy grande y estábamos organizados por día, por escena. Y Chela nos preguntaba, ¿y por qué dice este texto? Y yo volaba y decía, bueno, yo creo que ya está en una puerta azul, y tocando y los perros largas. Y de verdad fue muy natural, ¿no? Yo siento que he tratado de ser la más flexible del mundo, y Chela, Beppo, y todas las personas que estamos acá sentadas, hubo tanta honestidad en todo momento, que era inevitable abandonarse y confiar en que todo va a salir bien. Y el resultado ha sido para mí sorpresa. No pensaba que las personas iban a conectar. Sabía que yo me estaba conectando muy bonito. Me sufría mucho, pero también había un goce, porque sabía que algo se está sanando en mí también. Porque la época de terrorismo fue toda mi vida. O sea, yo nací en esa época. Y no sabía que yo tenía muchos miedos, muchos terrores en mi vida cotidiana. Y ahora digo, qué loco, todo esto ha pasado en el momento indicado, en que lo puedo ver desde lejos. Y puedo entender también, Puedo entender también por qué ha pasado. Siento que hubo tantos años de terror, tantos años de violencia, y de pronto se acabó, y la gente dijo, bueno, vacaciones, ya no hablemos de esto, no lo recordemos más, pero hemos llegado a decir, eso es por ilimitar. Y esta obra nos detiene un momento, y nos dice, ¿qué estamos haciendo? ¿Esto realmente acabó? ¿O qué hacemos con nuestras heridas? ¿Por qué nos estamos tratando así en el tráfico y en las noticias? ¿Por qué todavía hay tanta indiferencia con nosotros mismos, con nuestros vecinos? Todo eso me está enseñando la cautiva cada noche, y cada respuesta es, cada función lo encuentro más profundidad, porque tenemos un montón de entrevistas en todas las radios, en televisión, y repito esto y digo, guau, cuánto me sigue dando la cautiva. Hasta ahora Chela nos sigue dando indicaciones, y voy entendiendo otras cosas más, o sea, creo que es una obra bien viva, en todo momento. Y hay que dejarlo fluir. Sufro, pero también gozo. Es extraño, es muy extraño. Estoy bien agradecida por la vida que nos ha tocado, y que, y haber presentado acá, ha sido la naturaleza, las cosas han caído por su propio peso. Yo soy un instrumento. ¿Alguno de ustedes quiere hacer una pregunta, quiere compartir algo, extraño? Yo solo les puedo decir que creo que la belleza del arte, y en este caso del teatro, es justamente que puede ser tanto más grande que la razón, el lugar en el cual miramos y leemos las cosas, en este caso nuestra historia. Y de repente no es el lugar de la razón, el que tenemos que visitar ahorita, sino estos otros lugares sospechados. Por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Buenas noches, yo soy Sandy. Hola, ¿cómo estás? De verdad, no tenía ni cuenta sin reconocer el trabajo físico que ustedes han realizado esta noche y lo vienen haciendo. En realidad, probablemente el saludo de que las instituciones y los reconocimientos sean vínimos, de que los premios que han recibido y los reconocimientos de que los han mencionado, como ustedes ya lo han dicho en las entrevistas que han tenido. Realmente ha sido impresionante, ha removido muchas cosas emocionalmente en mí. Les comento que yo he trabajado en la Comisión de la Verdad, entonces en el momento en que veíamos en escena esta situación, aparecieron tantos testimonios de mucha gente, tanto como en la parte de Sierra de nuestro país, como en el Alto Guayar, que es la parte que está en la selva de nuestro país, ha sido muy azotada. Realmente ha sido muy apabullante emocionalmente, ¿no? Yo soy psicóloga y he trabajado, y vengo trabajando en el tema de las escuelas psicosociales, en los objetivos de la violencia política, y en realidad, qué bueno saber y sentir que en el año 2014 están trabajando este tema a través del arte, se está poniendo nuevamente en la agenda este tema. Hay mucha gente, muchas autoridades, se tratan de dar la vuelta de la página, y no estamos construyendo mejor histórica en nuestro país. Realmente, para mí era sorprendente cuando vinimos con el equipo de la oficina de Semán, que ven temas de preparación a esta aplicación de la violencia política, y lo mencionaba que estaba presentando esta obra, y dijo, vamos a verla, porque es ponerla en la genia, y en la vida, y en el corazón de las personas en el 2014. Aún nuestro país, en el Alto Guayarra, en el Ebrade, sigue en los remanentes de Sendero Luminoso, no es el extranjero, por favor, está aquí cerca, Juan, porque está 8 horas, ya he dicho también relativamente, el Ebrade, probablemente un poco más viejos, pero está pasando con las personas como nosotros, que no son compatriotas, y no podemos decir, eso ya pasó, no hay que desigrar el presupuesto, porque ya todos olvidados, para qué recordar, cuando eso está ahí, está latente. Y justamente lo que mencionaba Nidia, cuando decía ella, que había nacido en la época de violencia política, y que sentía cosas muy antivalentes, cuando a cierto personaje, en realidad no pasa a todos, sentir que la resiliencia de las personas, que se han sobrepuesto, toda esta época de violencia, que fue oscuro, les ha permitido seguir viviendo ahora, salir adelante, sus violentos de vida, entonces cómo contribuirnos, desde la sociedad inmedia, donde todo está centralizado, la gran realidad está aquí, desde lo que hacemos, desde lo que trabajamos, podamos seguir, y trabajar por el tema, de los derechos humanos. Entonces, ahí tenemos una gran tarea, es trascender como ser humano, es mirar al otro, como aquel que está sentado a mi costado, que pudo haber sido mi mamá, mi tía, mi hermano, alguien muy cercano, y no verlo como un tema, alejado de mi realidad. Cuando salía a hacer una llamada telefónica, escuchaba los comentarios, y decía, es una realidad muy dura, muy dura la que habéis presentado, ¿no? Y si yo me quedaba, cuando salía de la reflexión, ¿dónde vivieron? ¿dónde estuvieron? Para sentir que esto fue muy duro, y que ahora al verlo, siente como que si fuera una película de terror, y sin embargo, ¿cuál es la realidad? corremos el riesgo de que se vuelva a repetir, si es que no aprendemos de esto, y no lo seguimos poniendo como parte de la nueva historia de nuestro país. Y es verdad que se agradece infinitamente de todo mi corazón, y creo que en nombre de todas las personas afectadas, con las que hemos trabajado, nos recogió su testimonio, y si las fotografías están afuera de las personas que ustedes han visto, quiero que tomar la decisión de agradecerles que se haya dado el tiempo de escribir, de poner esto en el 2004, en el 2014, perdón, ministra general, que todavía tenemos mucho que contribuir en todo ese proceso de construcción de una cultura de paz en nuestro país. Agradecerles mi corazón, y muchas bendiciones de cada uno de ustedes. Gracias. 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 Buenas noches a todos y a todas las verdad. Yo tengo emociones encontradas. Yo soy ayacuchana, y yo decidí cuando entré, bueno, hace 10 años a la universidad, estudiar Derecho por ese problema que había pasado en mi vida, que quizás mi papá decía, no, eso no pasó. Y durante, cuando yo estaba en colegio, ellos con miedo, también me mataron acá a Lima, a estudiar, a terminar en colegio. Entonces, yo, desde ese momento, o desde empezar la carrera en la universidad, porque me decía, no, no, yo quería, este, hacer algo, ¿no? No sabía que, pero hacer algo, a que esto, no se dice, como decía, la vuelta en la página, ¿no? Dejarlo ahí, sí, pasó, pasó con muchos, los mayores, pero a nosotros no nos tocó. Y, y desde ahí, bueno, trabajo, también igual, en el tema de derechos humanos, que lo primero, ¿verdad? Me siento así, muy emocionada, y no es, pero hoy, o no es, este, lo que no pasó, así fue, tan probablemente, así fue, este, queridos señores, señoras que están aquí, y quizás pues, a Lima no tocó mucho, y si tocó, se atarán. Y ahí recién se dieron cuenta, que allá, que estaba en mucho, que allá estaban campesinos, que morían, que estaban en medio, en medio del sendero, en medio de los hospitales, que no tenía nada que hacer con todo esto, con todo esto. Y, y verdad, yo, yo agradezco bastante, que, como decía igual Sandy, en ese año, 2014, que ustedes, verdad, les agradezco de todo corazón, que a pesar de, ¿no? Por ahí, de repente, hay crítica, la parte política, que se yo, y digo, oye, ¿qué están haciendo ustedes? como todos, ya, ahí nomás, que se queden, les agradezco, igual, desde el fondo de mi corazón, y de todo, me hacía, me hacía mucho, que esto, siga dando, que siga dando, y que no, no sonido. O sea, es parte, como yo les digo a veces, a los niños, o a los jóvenes, es parte de nuestra historia, lamentablemente, y agradezco a los actuales, de verdad, me contaba aquí, uno de mis compañeros, igual que ya había, venía por segunda vez, y una de mis amigas, decía, ¿qué tan fuerte es así? ¿qué tan duele? No, es como una parodia, no, amigos, amiga, fue así, así fue, lamentablemente, y nosotros, muchos, quizás, hemos estado, ¿es parte de eso? No lo sé, entre nosotros, nos hemos matado, no sé, porque la primera, yo entendía que hablar mucho, y te aso a la noche, disculpenme, en una exhumación, que yo vi, fue fuerte, ¿no? ahí comencé a llorar, el costado, el compañero, y decía, ¿cómo es? Ahora yo tengo esa alta pregunta, ¿cómo es que un ser humano, puede matar a otro ser humano? ¿Cómo debe haber, tanta crueldad, en los hombres, no, como seres humanos? Entonces, agradezco, ¿verdad? A cada uno, de los actores, solo se veía, nosotros en otra cofeta, como el, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo? No importa, yo creo que también, por lo que te agradecemos a ti, enormemente, porque hemos estado emocionando todo el tiempo, gracias, gracias, alguien por allá. Mónica, para comentar antes que hable Toño, gracias, bueno, fue con la iglesia, un segundito, creo que quería decir, complemento Toño, y continúas, continúas tú, no hubo necesidad de, inventar ni exagerar nada, tú lo sabes bien, aún el tema de un cadáver ultrajado, hay casos, hemos encontrado al menos uno, la escena tan cruda del militar contando el asesinato de los niños, eso también fue real, ustedes pueden ver en el libro de Chungui, que está arriba, a la venta además, porque fue una base completa para nosotros de información, y sobre todo de inspiración de todo aquello que pasó, y el caso de Chungui, del poblado de Chungui fue terrible, y eso está contado en el libro de Gilberto Jiménez, solo esos testimonios ya son terribles, aparte están las audiencias públicas, y están los testimonios que recibimos en Ayacucho, todavía creo que no hemos contado que hicimos un viaje a Ayacucho, estuvimos tres días, conversamos con mucha gente, hicimos una presentación de la obra, y luego conversamos con las personas que la vieron, fueron unas 50 personas, conversamos con la Madre de Anfacé, en general hubo un proceso muy largo de conversaciones, y no hubo que exagerar ni inventar nada, entonces eso es lo que quería comentar. Bueno, gracias. Gracias, Chuchito, y bueno, felicitar a todos los que vivimos por la práctica ahora, y lo más creo que los trabajadores tenemos mucho que agradecerle a ti, no solamente por lo que están haciendo con el teatro, sino también por lo que están haciendo con la sociedad, por lo que están haciendo con la sociedad. Gracias, Chuchito. Gracias, Chuchito. La reparación que puede hacer el Estado no se hace en una ventanilla o en una organización, porque acá mucho se maneja el tema, o hoy se plantearon el tema de reparaciones económicas, pero no hay un trabajo ecológico o social que realifique lo que pasó en esa época. ella me decía, para que nosotros sintamos cerrar ninguna, hay una reparación, creo que el comportamiento, o el comportamiento de las personas que en otras capitales de provincias de Gentebí debe cambiar. el caldo evolutivo que dijo que estaría en este conflicto, lamentablemente aún se mantiene. creo que el mensaje que está transmitiendo esta obra un poco que nos hace recordar la lección, porque efectivamente, como tú dices, ese precio que da en la sociedad peruana por nuestros compatriotas, por otras personas que son iguales que nosotros, no generalizo, pero tenemos frecuencia. y realmente gracias, y felicito lo que ha sido, es regular los factores, el tema artístico, parece muy bueno, y bueno, es para todos, ¿no? Gracias. 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 ¿Alguien más por aquí? Buenas noches. Gracias. Yo quiero felicitarlo con la obra. Cuando vi la invitación para la cautiva, o que la rechacé por el que más desea violación, algo crudo, que me parecía muy difícil poder llevarlo al teatro. Y por lo fuerte que puede ser, un tema de violación. Una vez aquí, sentada, viendo la obra, no puedo negar, haberme metido dentro del personaje de la pobre niña, de la... sentir el dolor que ella tuvo al ver a sus padres, pasar por todas aquellas cosas, porque ella finalmente era una criatura. No era partícipe de ningún grupo político ni del Estado del mundo. Era una criatura que percebió eso. Yo, en la obra, he visto, obviamente, se nota que está en temas políticos, pero no me gusta tocarlo, pero yo voy más que todo al tema humano. Las personas que representaron la obra me hicieron ver que desde todos los puntos de vista había la indiferencia, había la persona que se comparece por la línea, están las personas que... están los creadores que tampoco le toman importancia acerca de lo que sucede, nadie retran. me pareció una obra muy bonita, a pesar de lo crudo y lo fuerte que es, y que los personajes hicieron un muy buen papel. Querían felicitarme. Gracias. Gracias. Mucho y mucho cuando hubo el resto del conflicto y todo eso, ya ha quedado en la huella. Entonces, la... la dos en escena de... de Milla, creo, de Jove, que me encantaron, todos, pero era como la combinación básicamente de estar del personaje es asombroso. Feliz carles por ello. Y ahí llega, elito que estaba metido en la puerta y eso que ya había dicho caballero antes, de haber hecho una puesta en escena también igual a Manta, en Añacucha. No sé, es diferente, no sé si se ha pensado de que vos te disculpe si sea así, no sé, poner en Lima la puesta en escena es diferente y ponerla en el mismo lugar, ¿no? Porque las paredes son diferentes, el ambiente es diferente, la emoción es diferente, ¿no? Porque uno viene a Lima y viene también de provincia, en el centro del norte, vengo y veo y nos sienten diferente, ponerla en la puesta en escena para ustedes los actores y necesitan en lugar de los hechos. ¿Cómo fue la sensación que nos pueden destacar como me veo en los papás y muchos jóvenes en la sala de esto de que para ellos no se repita, para que para ellos no se vuelva a ocurrir pero va a pasar no de hacerse una conciencia de reparaciones generales ni nada, sino de tomar conciencia de que como jóvenes no se puede que el corazón es más joven. ¿Cómo ellos en Añacucho pudieron transmitir eso, ¿no? Las personas adultas como decían a los 50 personas que asistieron a la luz en escena, no sé ¿cuáles fueron las sensaciones a ustedes y a los públicos en la gente entre ellos? Yo quiero compartir la experiencia. Nos cambió, nos cambió buenas noches. Hemos venido después de esa apuesta con una responsabilidad muy fuerte después de hacer una presentación para 50 personas que dentro de ellas estaban las alumnas de una señora de la Nostra Cepa. Creo que era una obra tan fuerte que le abrimos una herida muy grande y se vieron muy tocados. Lo bueno es que terminando la obra pudimos conversar así como lo estamos haciendo con ustedes. Un pequeño foro de conversación y algunas madres de algunas señoras que habían ido con algunas chicas de 14, 15 años porque habíamos invitado a un grupo de un colegio que ellas nos habían invitado a una presentación la obra que estaban un poco desaparecidos era casi el mismo tema y pidimos permiso al director del grupo de teatro si podían venir a presenciar la obra y vinieron también con sus madres y sus padres. entonces estaba la familia señoras el Alberto Jiménez el director de la lista de Chungi presenciando la obra y nos compartieron un poco algunos testimonios en ese momento estaban muy tocados que habían señoras que por desahogo querían contarnos un poco su experiencia no haya que no hayas no haya sido tocado hasta la gente joven que de repente ya no ha vivido una niña de 14 o 10 años que no ha vivido pues tiene sus padres sus hermanos mayores y por otro lado una señora estaba hablando que había compartido también una madre de familia que a su hija no le hablaba un poco del tema no los hayan escuchado sin eso de tapar un poco por tanto dolor que han atravesado y que a sus familiares a sus hijos ya no quieren que sufran con esos recuerdos de la persona mayor y una señora y una señora en especial nos contó de que su hija pues en algún momento le dijo quién era el imagen misma tantos años de haber tapado de haber cegado un poco a la niña la niña ya estaba creciendo y le dio esa pregunta y bueno tomó la decisión de que ya era hora de explicarle qué había pasado en el lucho con un terrorismo pudimos conversar alrededor de más de una hora con todas las con todas las personas que presenciaron la obra y en esos tres días como dice Luchito para nosotros fueron unos tres meses y hemos llegado con una responsabilidad acá a este a este escenario y creo que eso es lo que lo que transmitimos cada función uno si me permite abundar un poco en el tema tal vez la gente de Ayacucho por dolor no les ha contado a sus hijos y el resto del país por indiferencia sigue tratando de apuntar esto sigue tratando de darle la espalda a esto y esa es una labor que yo quisiera que con esta obra se le transmitiera a cada persona que viene a vernos nosotros no podemos ni debemos de ninguna manera permitir que esto caiga en el olvido esto tiene que estar siempre constante en nuestra memoria así como los judíos constantemente nos hacen acordar el holocausto nosotros los peruanos tenemos que recordar constantemente el genocidio del holocausto que se cometió en Ayacucho en Huancabelica en Abancay a los achánicas es algo que debemos tomar como una labor de vida no permitir que esto caiga en el olvido y tratar de exigirle a las autoridades que comiencen realmente a trabajar a hacer caso a lo que dice la comisión de la verdad y la reconciliación con respecto a las soluciones que da en su informe final y esa es una labor que creo que tenemos que tener cada uno de nosotros los peruanos con respecto a esta guerra que se vivió terrible y en cuanto sea uno de los aciertos de la obra yo lo quería decir es que si bien la protagonista es mujer y es una niña pero a la vez es la patria y muchas cosas es la tierra es todo lo femenino creo que hay una dosis de dolor masculino importante de la que pocas veces se habla hay un dolor supuestamente victimario hemos visto al ejército solo como victimario y de pronto yo veo un personaje como el de Milram diciendo odiame por olvidarte yo te lo pido odio quiero más que indiferencia y me pongo a pensar que tanto también nos representa el olvido y la fractura incluso a la gente que ha ejercido tanta violencia eso quería que si no lo notó lo comparte pero alguien más que me quería decir algo de fina hola pero casi si tengo un rudo en la garganta y me es un poco difícil hablar de esta época porque quizás al revés de muchos que se han sorprendido yo le he vivido de día a día las primeras manifestaciones el 80 en abril o marzo con las quemas de unas yantas ahí cerca del movimiento agravado creo que tendríamos que preguntarnos por qué aparece el sendero y por qué crece tanto por qué llega a crecer tanto qué cosa pasaba en este país qué cosa pasaba particularmente y hasta diría qué sigue pasando porque cuando hablamos de no olvidemos de eso de qué estamos en qué estamos pensando en las condiciones que existía para que sendero apareciera y creciera tanto sendero se llevó a muchísima gente de otros partidos de izquierda porque los partidos de izquierda hasta el año hasta la constituyente todos estábamos preparándonos para una lucha armada en algún momento o sea todos los la vanguardia la patria roja la excepción del PC el PCP todos y de pronto el único que se lanza es el Partido Comunista del Perú sendero dominoso como se llama se fue gente hasta de las parroquias ahí en el libro este tan importante este simple libro de el soldado memorias del soldado desconocido advertimos que el joven a los 12 años se va feliz se va porque y con algunas personas con las que hemos leído ese libro y hemos discutido nos hemos sentido profundamente emocionados porque era un poco lo que se sentía ¿no? de ir a seguramente no pensaban vamos a matar sino vamos a ir posiblemente a morir y queremos alcanzar justicia si estamos y eso es lo que yo siempre he pensado aquel que iba a colocar una bomba sabía que perfectamente él podía morir o con la bomba o que lo matara si lo descubría o sea siempre había esa digamos esa inseguridad que al revés la fuerza armada iba a cumplir una orden con todo el apoyo logístico y mental de no solo el ejército el estado sino de la población muy bien vayan a matar a esos terroristas que yo les sigo llamando subversivos para mí el terrorismo mayor no solo en el Perú sino en el mundo es el narcotráfico es el narcotráfico bueno pero vamos a la obra me ha gustado ese final del soldado y el subversivo que que están en disputa pero que también hay un momento en que como que que se enlazan porque eso es lo lo que yo siento lo que pienso es que tanto el subversivo como el militar estuvieron al margen de un estado el subversivo contra el estado para destruirlo el militar apoyando un estado del que tampoco era este dirigente mejor dicho al apoyar al 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 el soldado a defender ese estado estaba defendiendo a los que tenían este buenas posibilidades de vida a los que estaban tranquilos a los que tenían poderes económicos a todo eso entonces este yo ahora realmente siempre les he tenido en la historia un gran afecto a los soldados y si no siempre hasta estoy repartiendo mis volantes por ejemplo aquí está Cáceres el 27 de noviembre para que no nos olvidemos la papalleta tarapacá entonces este cada vez pienso más que los soldados también son del pueblo los que también son los que han sido así es así es y es lo más doloroso que el pueblo se haya también está en el olvido con el pueblo ¿no? y la pregunta que no sé si también creo que es bueno hacerse qué hubiéramos hecho muchos de nosotros de estar en esa posición ese soldado ese militante de sendero no es tan creo que no es correcto decir fueron ellos como si se tratara de gente de otro país éramos nosotros y la guerra envilece a todos hay que ver cómo nos hubiéramos comportado porque no se trataba de esquizofrénicos gente como nosotros que estuvo en una situación extrema abandonada ¿no? sin opciones sin opciones una otra cosita que quería decir disculpen que estén viendo que bueno que ya muerta esta militante puede enseñar su ternura puede hacerlo sentir es un ser humano porque no es eso justamente lo que se ha pensado sobre los subversivos me acordaba de esta chica Edith Lago fíjense que en el momento ese cuando todavía no había habido una explosión así tan cantar para allá de 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 Matanzas el pueblo ayacuyano acompañó el entierro a esta chica de Edith Lago ¿no? bueno eso agradecerte a ti autor que hayas tenido esta idea a ti Chela efectivamente porque si hay que se necesitaba valentía y mira tú que si de pronto esta obra se hubiera dado en en los pueblos en los lugares se hubieran dicho cuidado con esa obra clandestina que cosas están pretendiendo pero como es acá y bueno es y hay opiniones importantes porque también se leía en el periódico y toda la gente sale sobre cocina y también bueno quizá lo último esto de que muchos dicen ¿dónde está? miren como se repiten las cosas en la historia cuando en 1881 el día 13 de enero aparecen los invasores por ahí por San Juan y por la noche el incendio de Chorrillos la gente que había estado el 79 el 80 mientras se desangraban los soldados allá en la campaña del sur más o menos tranquilos en ese momento aquí en Lima también se dieron cuenta que estaba viendo una cosa terrible en nuestra parte o sea que importante es el sacudón y bueno gracias si disfruten alguien más por favor buenas noches yo nací un año y un año después se taparon a Viva y nos mandó mi papá tomaron el antiguo siempre me dijo que había nacido con una luz y al igual que yo muchos jóvenes no hemos vivido esa época en la que muchos esperamos parecieron y en este primer programa que veo y a la verdad que me ha encantado mucho quiero felicitar no solo al elenco sino también a la dirección porque a través de estos sonraciones nos permiten a nosotros los jóvenes conocer parte de nuestra historia porque como peruan no solamente nos hace igual en nuestra humanidad sino también en nuestro patrimonio la historia y esta historia no debe quedar solamente en los libros en los exámenes que nos toman que uno simplemente memoriza y cuando ingresa a la universidad probablemente ya se diga debemos entender no solamente el sufrimiento de aquellas personas sino también el contexto en el que se desarrolló porque aprender de ella para que no se vuelva a repetir y sobre todo una de las sesiones que me faltó mucho fue cuando me tiraron al soldado y al senderista en el mismo cajón y fue la batalla de una de las senderistas contra soldados era peruanos contra peruanos y al final la muerte de los cincuarios porque todos somos peruanos y éramos uno contra otro muchas gracias porque me ha hecho muy consciente y espero que también muchos jóvenes se van a aprovechar a la invitación y a la invitación muchas gracias de verdad me ha hecho este maravilloso trabajo gracias público yo quisiera cerrar con una pequeña reflexión y haciéndome una pregunta o haciéndole si señora quiere decir algo que tenemos que ya terminar Yo quería decirle que en un testimonio, en la cautiva, me he hecho recordar a una niña que conocí, mataron dos terroristas a sus padres en el Ayacucho, y tenía cuatro años. Dos soldados la recogieron, la cajeron a Pérez de la Unidad y unos amigos la adoptaron. En realidad, es un sueño, tú que estabas muerta, perdida y está viva. La llevaron a Francia, se ha casado, es muy feliz con su marido, y ha tenido una hija, pero el otro. Entonces, hay muchos sueños que sí se realizan en su vida. Y otra de las cositas que quería decirles es que ustedes comienzan por la época de Belaunde, yo tuve la oportunidad de hablar en un momento con Fernando Belaunde, presidente, y cuando estaba convocionada Ayacucho, en el comienzo, en la primera vez, yo le dije, ¿por qué no mandan a los soldados? Y yo le dije, ¿qué sabe lo que es mandar a los soldados? Porque es una guerra de unos a otros y van a ver inocentes muertos. Y entonces, creo que fue una de las causas por que el presidente Belaunde devoró el mandato. Porque sí, es bien dedicado esa parte. Esta niña, bueno, ya es una adulta, ha venido a Perú en dos oportunidades, y no, ahí no hay mucho. A recorrer el Perú, no quiere ir allá, ya no tiene familias, pero fíjate que a los cuatro años, ella tiene algo adentro, y nunca más volvió a hablar, porque fue esta historia que nos mataban a sus padres en la casa de armas, parece que era un líder, y nunca más volvió a hablar. Era suyo. Y ahora es feliz, es felicito, por su sueño, que yo lo he vivido y he estado en la que ponía esta niña hace poco de clase. Te agradezco por la voz y por todo. Gracias. Para sacar, quería preguntarme ahora que escucho todo eso, y veo que la obra se acerca a la violencia desde un punto de vista absolutamente humano, y yo creo que también, no sé si bien es un evento traumático, importante reparar, recordar y resarcir, me pregunto si la violencia no se ha reinventado, y la seguimos respirando y habitando, y nos seguimos desquiciando de otras maneras. Y aquí, ahora, en Lima, y afuera, en la calle, y en nuestras casas, seguimos violentándonos de manera tan desquiciada como en algún momento sucedió en Ayacucho, sucedió con senderos, sucedió con la milicia, y no está pasando aquí ahora ese mismo nivel de violencia, en chiquito y en privado. Así que habría que reflexionar al respecto también. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.